Un fuerte accidente se presentó la tarde de este lunes, esto fue en la colonia Mirasierra. Le platico que este conductor de una camioneta perdió el control y terminó metiéndose dentro de una tienda de conveniencia. Según comentó el conductor que estaba de visita en la ciudad de Saltillo visitando a sus nietas, al ir a la tienda de conveniencia circulaba por el boulevard Mirasierra. Y luego, antes de llegar a la calle Acacia, perdió el control. La camioneta se aceleró y no pudo hacer nada hasta quedar totalmente adentro de la tienda. Realmente no puso ningún freno, vean nada más. Por fortuna no había clientes en ese momento del accidente, por lo que nadie resultó lesionado y no se necesitó la ambulancia en el lugar. Personal de la tienda de conveniencia acudió para hacer un recuento de los daños y cobrarle al responsable. Elementos de la policía de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de este percance y esperaron a la aseguradora del responsable, quien dijo que vivía en la ciudad de Houston y que estaba de visita en Saltillo, por lo que se va a hacer responsable de los daños que ocasionó.